La semana pasada, admito que dolió no poder poner más iniciales en la lista de ganadores del mejor concurso del momento. El radiofónico, dame una pista y descubra al artista también conocido como... ¡Dupida! Hay que decir que está aquí con nosotros Miguel Campos. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Ahora es cuando, ahora es cuando. Dupida le gustan los perros, gatos y delfines y hoy chicos, especial de cine. Concurso especial de cine, de acuerdo. Dupida, especial de cine. Entiendo que tenemos que averiguar la película de la que nos estás hablando. Efectivamente, hoy no hay artista, sino película secreta y os voy a hacer, bueno, el formato es el mismo. Hay unas pistas, detrás de las pistas hay respuestas, detrás de las pistas hay un camino hacia la verdad que es el nombre de la película. Así que vamos a empezar con la primera. Mira, nos vamos a quitar los cascos para jugar como... Gracias, gracias, porque vais topados. Qué legales, qué legales. El padrino no sabe que por los cascos nos chivaba la respuesta. Tiburón, Titanic, me he dado cuenta que también presentáis a Miguel Campos como si hubiera, como si fuese su primer dupida y ya tiene el cinturón negro en esto, ¿sabes? Sí, 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 no, al final. Se sigue dando igual de mal que la primera vez. No, cinturón negro, no, un poco huevo pocho diremos, ¿sabes? La verdad es... Huevo pocho. Veis el cerdito valiente. Yo ya estoy concursando, ¿eh? La cinturón era valiente. Vale, pues vamos con la primera pista que, para que lo sepáis, es un fragmento de su banda sonora. Joder, ya la sé. Yo ya la sé, ya la sabéis, sí. Sí. Qué fácil, ¿eh? ¿Tú no, Nacho? ¿Yo qué? Tú sí lo sabes, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Clarísimo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo vas a saber esto? A ver, espera, ponlo otra vez. O sea, padre, no hay más que uno. ¿Es de esta, no? Sí. Sí. Venga, va, sí es, ¿no? Sí, Whitney Weaver. No. Vamos con otra pista, ponza. El milagro de Petinto es. Vamos, para la gente que está jugando y sobre todo para la noche, que se está mirando un ojo con el otro, con esta sección. Sí, ahora mismo me estoy implosionando. Vamos a escuchar la pista del nombre del actor, pero al revered, al revés. Del actor protagonista. Actor protagonista. Y tomiste mala. Un buen umpaloompa. Tomito padata. Me he quedado exactamente igual. ¿Exactamente igual? A ver. A ver. A no, Sassenger no es, porque suena igual hacia adelante que hacia detrás, todo el mundo lo sabe. Joder, es que yo soy muy mala para los nombres de los que... Sassenger es un bóntico. Pero escúchame, es una pregunta. ¿Es el actor, el nombre del actor o el nombre del personaje? A ver, buena pregunta he hecho. A ver, a ver. A ver, dice que si es el nombre del actor o el del personaje. Es el del actor. Es el del actor. El intérprete. El señor que en su casa leía los folios en alto para hacerse con el papel. Vale. Vamos entonces a pasar a las siguientes pistas. Son las frases más prestigiosas y más reconocibles de esta película. Vamos con la primera frase. Silencio. ¿Cómo va a ser silencio una frase? Era muy importante en la película. Silencio. 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 Ah, o sea, que había silencio. A ver, hay una persona que dice silencio. De verdad que yo ya lo sé. A ver, es una peli que ocurre en una biblioteca. De verdad que estáis dudando de mí, pero yo ya lo sé. Bueno. Voy a dejar que juguéis. ¿Cómo se nota que estás ya en el film y ámbito de películas? Escribe en este folio y dale la vuelta. Y luego vamos a ver si de verdad lo sabes. A ver, a ver. Parece que Campoamor ya tiene respuesta. Luego lo vamos a... Vamos con la segunda frase. Maldito Miguel Campo. Que tu cuchillo se astille y se rompa. Pero... Que tu cuchillo... Es loquendo. A ver, otra vez, por favor, Jota. Que tu cuchillo se astille y se rompa. Esto lo dice el niño Paco mucho. Que tu cuchillo se astille y se rompa. Nacho no lo sabe. Eres tonto. Nacho es tonto, no lo sabe. Nacho no es el cuchillo más afilado de la mesa hoy, ¿eh? Oye, qué hermano. Que me está vacilando. El colaborador. Que me está vacilando un colaborador. Pero por contrato se puede. No lo sé, la verdad. Nacho necesita otra pista. Nacho necesita otra pista y yo el trabajo. Así que vamos a darle otra pista. Puedes morir. Puedes ver. La belleza y el horror. Claro. Claro que sí. Bueno. Cien por la tengo. ¿Tú la tienes? La tenéis. Ahora es que esta me ha despistado un poco, pero yo... ¿Podemos subirla otra vez? Pero no es gris, ¿eh? Ni nada de eso. A ver, otra vez, Jota, por favor. Puedes morir. Puedes ver. La belleza y el horror. Dragones y mazmorras. Dirty dancing. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Dragones y mazmorras, pero señor. ¿Dónde está usted? Vamos a hacer una cosa. Usted perdió el supermercado. ¿Estáis jugando a la tontería? Que no. Aquí hay una persona que se llama Miguel Campos, a.k.a. Miguel Camopos. Yo también lo tengo, ¿eh? Que no para de decir que lo tiene. Y la Lachus que dice que también. Vale. Tengo una última pista para Nacho y para el resto de gente que en casa no lo sepa. O sea, para el purgón de cola. Que es, hay un solo español participando en esta película y ha dicho esto. Entonces, esa nominación, y con esto acabo, sí es verdad que ayuda a eso, ¿no? A reconocer el hecho de que el actor no tiene por qué ser del lugar que representa. Yo solo sé que no es Antonio Bandera porque no ha hablado de Málaga. Oye, pero ahora ya me acabas de joder, ¿eh? ¡Hombre! Por favor, Miguel Campos. Miguel Campos parece que… ¿Quién lo va a decir? ¿Quién es el portavoz de la verdad? Debería darle la vuelta a Miguel a lo que había escrito al principio. ¡Misan Alsaib! ¿Eso es? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo que dicen en la peli todo el rato? Yo sé que… Porque estamos hablando de… ¡Dune! ¡Dupida! ¡Sí! ¡Es Dune! ¡Dupida! La respuesta correcta exactamente era Dune, parte 2, Dupida. Entonces no ha acertado. ¡Pero bueno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No ha acertado! ¡Eh, claro! ¡Con las partes legales encima de la mesa! ¡Déjame que lea! ¡No, no has ganado! Yo pensaba que era Avatar, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú pensabas que era Avatar? Te lo juro que estaba… Hasta cuando he visto, he escuchado a Javier Verden y he dicho… Javier Verden no salía este tío de azul. Pues qué momento de vergüenza has evitado, Lala. ¡Ya, ya, ya! El meme de Matt Milkenstein fumando… Esto es cine. Joder, Miguel, esto… Ese he sido yo. Esto es cine. ¿Cómo estamos, eh? Estábamos adivinando todo. ¡Chavales, chavales! ¿Cómo está el pavo, eh? Dani Piqueras, muchísimas gracias. ¡Gracias!